Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimus Siege Hay dos noticias bastante importantes que han sucedido en estos últimos dos días La primera de ellas, van a hacer un cambio bastante drástico o eso parece a priori a las granadas Y el segundo es una actualización que van a hacer el tema de los escudos bastante absurda y necesaria Vale, de ahí el título, pero bueno, antes de empezar por supuesto, like arriba Comentad en el vídeo que os va a parecer esto que os voy a comentar Porque seguro que vais a tener una opinión bastante... Intuyo que es similar a la mía, aunque hay gente que está también a favor de que hagan estos cambios Pero bueno, amigos, ¿cuáles van a ser los cambios que van a llegar en esta temporada número 4 de Reimus Siege? El primero de ellos, están mirando para cambiar el tema de la utilización de las granadas de fragmentación Actualmente la granada de fragmentación, tú la mantienes cuando la activas, bueno, cuando le quitas la anilla Y en los pocos segundos se explotan, ¿vale? Que es lo que hace la gente, activa la granada y en los pocos segundos antes de que exploten la tira para que así... Bueno, esto se llama calentar la granada Para que así, en el momento que se calienta, la tiras contra la superficie y matas a esa persona que estaba justamente en el piso de arriba, ¿vale? Esto se le llama calentar la granada Pues bien, han estado hablando justamente de esto, que dicen que el gran factor de la granada de fragmentación es justamente este Que la gente calienta las granadas y que impacten al... o que me han dicho, exploten al impactar contra la superficie Mucha gente ha sacado muchas teorías, la verdad es que tienen bastante lógica y es ¿Van a quitarle el que se pueda calentar las granadas? Es decir, ¿van a quitar el que se pueda, lo he dicho, quitar esa anilla, esperar un tiempo y luego tirarla para que exploten al momento o cuando tú quieras? Una teoría, ¿vale? Hay gente que dice, mucha gente que dice que sí Yo creo que sí podría ser el caso, aunque no sé por qué la harían esto, la verdad Y otra es, otra teoría Van a hacer que las granadas de fragmentación sean como las granadas de impacto, ¿vale? Que tras mantenerlas durante un tiempo o unos segundos, al lanzarla exploten directamente cuando toquen una superficie Pero solamente me parecería bastante absurdo, bastante ridículo ¿El por qué? Le quitaría, digamos, esa dificultad al tirar granadas Yo personalmente no sé tirar granadas bien, ¿vale? Mira que tengo una guía hecha y tal, pero claro, tengo la guía La tengo que ver para directamente saber cómo se lanzan bien las granadas Pero claro, aparte de quitar la dificultad, sería un Si esto de tirar la granada y que explote al momento Van a hacer como pasó con Nomad en su momento, ¿vale? Es decir, cuando vino Nomad al juego, su airjab, ¿vale? Su habilidad, al lanzarla, literalmente explotaba en cuanto a un enemigo cerca ¿Qué ocurría? Que la gente iba resolviendo con Nomad, ¿vale? Iba resolviendo con Nomad, con la habilidad en la mano Iba atacando tal y cual Que vio a un enemigo, disparaba habilidad y el tío explotaba en el aire Si hacen esto con las granadas, más de lo mismo La gente va con la granada en la mano y en el momento que alguien venga Pum, vale, tienes la granada y explota al momento Cosa que me pareciera bastante absurda, ¿vale? Esto igualmente son teorías, porque es que tampoco es que hayan dicho demasiado ¿Vale? Totalmente lo que han dicho ellos, probar textuales son La capacidad de calentar las granadas para que exploten al impacto Es uno de los grandes factores para que un operador sea jugado Y por eso han decidido hacerle un pequeño cambio ¿Vale? Que lo veremos en esta última temporada En esta cuarta temporada del año Ahora bien, si viene el cambio a los escudos Probar textuales Siege va a tener muchos más operadores con escudos Aunque no operadores nuevos Algunos de los operadores actuales podrán tener un escudo Después del record de los escudos Este cambio llegará a los T-Server a mitad de la última temporada del año Y gracias a la información que nos dio Ubisoft Está confirmado que ese red finiría Quien tiene la capacidad de equiparse con escudos Así que podemos esperar mucho más operadores Teniendo la posibilidad de equiparse con un escudo Es decir, vamos a tener más escudos en ataque Pero no tienen por qué ser nuevos operadores Es decir, lo mismo tenemos un Cermet Con la capacidad de poner un escudo Lo mismo tenemos un Nace con la capacidad de ponerse un escudo Un As con escudo En fin, todos los operadores en ataque Vale, son ejemplos simplemente ¿Qué sentido tiene que tú le vayas a meter a un operador en ataque un escudo? Vale, o sea, actualmente tenemos creo que tres escudos en ataque Vale, que son montaña, glitch y fuse Actualmente, ¿quién utiliza a fuse con escudo? ¿Quién es tan, no sé, tan loco de quitarle el AK a fuse para meterle un escudo balístico? Y encima, siendo el del fuse el escudo más pequeño prácticamente de los tres Vale, no tendría mucho sentido ¿Qué operador en ataque es tan inútil su armamento? O tan, sí, bueno, sí ¿Qué armamento de los atacantes es tan inútil como para que sea mejor quitárselo y ponerle un escudo? Ninguno, prácticamente Vale, pues bien, estos van a ser cambios que van a venir en estas cuartas temporadas Y va a ser segunda, ¿no? En estas cuartas temporadas Me parecen bastante absurdos ambos, ¿vale? En el primero, simplemente teoría es todo lo que hemos comentado Pero es de lo que han hablado y me parece bastante raro Y lo de los escudos sí que es algo que va a llegar Pero, ¿por qué? Es innecesario el tema de los escudos Gente, que sepáis que estamos en directo en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial Estamos con drops, así que vengan cuando quieran Estaremos siempre aquí, ¿vale? Si no estoy yo, está mi amigo Bucle Melo, ¿vale? Que son vídeos que he puesto yo pregrabados como tal Para que la gente pueda ir consiguiendo los drops, ¿vale? Simplemente eso, ¿vale? Estaremos aquí hasta el día 12 de este mismo mes Así que, adelante, ¿vale? Todos los días hay un drop diferente, así que aprovecho Os dejaré ahora mismo un vídeo de fondo para que lo disfruten Por supuesto, apoyen Amigos, chicos, por aquí en directo Adiós ¿Qué era esto? Pulse A tirarme a silenciada, ¿vale? Esto ya es aquí, ¿verdad? Sí Ay, que esto no se rompe, este suelo Hostia, pues cagaste Sabía que sí, tío ¿Qué va? Esto no se rompe, tío Rampilla cerrada, vamos Esto no es rompible No, no, se rompe Mamma mía, vaya puta Desgracia, ¿no? ¿Nena más rompible? No Pues vaya desgraciado, ¿no? Se la han retirado, tú, a pistola Vale, esto sí que es rompible Vale, me voy a conducir hacia aquí Uy, voy a pegar con la escopeta ¿Sabes? Vamos a aparecer a la escopeta Vale, por favor ya está, ¿no? Madre mía, tú La que has tirado, tú Yo no te digo, no, tampoco Bueno, digo, no, espérate La madre que me parió Total, no Una y otra y otra y otra Pipa Pupurupupurupum Es una mierda de mapa, ¿eh, amigos? Sí, sí Caca de mapa de verdad Eh, 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 eh Oficinas, esto es acá Un castle, un castle, amigos Uh, vale Es una caca de mapa en ataque ¿Vale? En defensa, bueno Es que encima no es nada rompible El techo de ningún lado, ¿no? O sea, acabo de fijarme, tío A ver, voy a ver si los lugares Eh Aquí no, obviamente Claro, planta arriba No lo sé, tío, no lo sé Creo que es nada rompible, ¿eh? Voy a buscar Y fíjate, yo voy a sacar la secundaria Digo, para matar la pistola Pegar un guantapete ahí Digo, bueno Con el arma principal no lo doy Digo, hostias, ¿no? Que tengo una escopeta Digo, sí Tres guantapete aquí Tres guantaps Vamos, amigos Vale, aquí vamos a cerrar Todo, ¿eh? Todo lo contigo Esto hay que cerrarlo ¿Por qué? Porque si no cogen Desde aquí el rehén Se meten para la trampilla Y hasta luego Ahí está, ahí está Ahí está Refuércenle Ahora en cuanto todo el mundo Se quede en su sitio Nos ponemos aquí A cerrar las puertas Pero todo Era muy divertido Jugar con Jugar con En rehén Y aseguración Era muy divertido Todo se queda aquí Yo cierro todo, amigo No quiero exactamente Queda más Queda más que una caja de zapatos Bueno, te voy a quedar fuera Ya no ha entrado nadie Tío, me quedé encerrado Amigo, yo aquí pasando De un lado a otro Hasta que me pille Digo, no va a ser que me pille alguien ahí abriendo Vale, y este Este lo tiraré Seguramente sea para acá, ¿vale? De tactic Está perfecto Vale, y a defender Amigos Todo bien, ¿verdad? Sí, sí Alguien tiene Los accesorios lilas Te pillé, güey Te pillé Te pillé, Jack Se ha comido trampa de algo No tome casca De hecho, a casca le están pegando ¿Tengo algo aquí o están disparando acá? Bueno Vale, tenemos todo electrificado Bien, bien, Jack Bien Vale, Frosty Esa pistola ahí Como un machote Ah, bueno Esa que tienes la pistola La escopeta Estoy viendo Un poco panic, ¿no? Ah Oh 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 Oh, no, hombre, no Tifuquete, tío Dale, cabello Dale, guachín Entroga, entroga Vámonos Aparece, aparece, guachín Aparece Ahí está Good job Menos mal En el momento que ha entrado este Ay, Dios mío Grande, Sensei Grande Ahí, bien A los pies, por si acaso Bien, bien, bien Joder, puro pánico, eh Uff Puro pánico Oh, Dios mío Me he visto muy acarralado Lo siento, eh Lo siento He disparado por la derecha No da ninguna No voy a engañarte Luego he querido meter por la izquierda Entonces yo he escondido He dicho, digo Ay, Dios mío ¿Qué estamos? Sala Pues aquí más de lo mismo, eh Un Jack Un esto, tú Por cierto Hay un error en casuales Y es que Si tú cojas un personaje La siguiente vez Si tú no le das al listo Es decir, si la siguiente ronda Como tal te va a coger el mismo personaje Si no lo cambias, ¿vale? Pues si tú no le das al listo Ese personaje Aunque haya sido el de la anterior ronda Te cambia algún arma, ¿vale? O algún dispositivo Igual te pone Yo qué sé Tienes la escopeta Pues te pone otra arma No pasa ya muchas veces Y el problema es que Si no lo confirmas Te pone el atorio ¿Algún sentido? Ninguno Qué bueno Va a llegar a pasar Estar jugando siempre con un arma De repente no le doy a confirmar O alisto al final de todo Y me la lía Aquí podríamos abrir, la verdad De hecho, cerramos aquí Nutella, ¿te quedas o te vas? Vale, cerraré ventana Cerraré puerta Te vas por el otro lado ¿Eh, Frosty? Corre, corre Nutella Para otro lado Y acá voy a hacerlo El último sería ventana Uy, que no me da tiempo a ventana No puedo ya cerrarlo, tío Cuidado No puedo cerrarlo ya Voy a cerrar este entonces No sé si me irán desde la ventana Yo creo que no No podía echarme hacia la derecha Porque tenía la idea De que me pudieran enviar arriba Qué grande A ver si era la ausa Sí Vale Qué buena Nice, Jack Voy a poner yo De otro lado Aquí estamos ¡Eh! Un indicio Jack Binocchi ¿Me he cargado? ¡Ay! Yo no tengo cargadores ¿Serio? Vaya mierda, ¿no? Igual es cuando está vacío Puede ser que cuando esté vacío Oh Oh, oh ¡Ay, Dios mío! Dale, Guachín Dale, Nutella Es que este es el día De la partida De De la favela Dale, dale, de aquí Vale 15 cuatrito ¡Pum! Vale, Nutella Vamos a confiar en Nutella Que va a pistola, ¿no? Ah, no, va con la Vale, vale Vale, como se va a venir por aquí Mira, dale, Nutella Este me arranco Si lo rompe, le doy, ¿eh? Ay, no Ventana, ventana Me parece Sí, ventana Ah, bien, mi chaval Bien Es que justamente Cuando me he hecho hacia delante Para, digo, vale En el momento que abro la puerta Me meto por aquí Pero no, no, no No he escuchado algo Bien, Nutella, bien Grande, mi chaval Grande Sí Oh, bueno Bueno, nada Con esto incluido Bueno Pero todo Para mi gusto Eres aquí más guapa que tengo, ¿eh? De castle Nada, tremebundo el castle ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo